Quisiera, ante todo, lamentar nuevamente las víctimas del invierno que hoy infortunadamente en Caldas y en Santa Marta cobró aparentemente 10 víctimas más. Quisiera, enviarles a todas las familias nuestras condolencias, decirles que estamos con ellas en estos momentos difíciles y que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para seguir ayudando a evitar víctimas. Por eso quiero hacer nuevamente un llamado a que atiendan las alarmas de las autoridades cada vez que exista algún peligro y que alguna autoridad dé algún tipo de llamado, de alerta, de evacuación, que por favor lo atiendan a tiempo. Así vamos a poder disminuir el número de víctimas de este invierno que, según dice el IDAM, debe comenzar a, por lo menos, disminuirse en los próximos días y ojalá así sea, porque realmente nos ha afectado en forma muy grave. Muy contento de estar aquí, de estar aquí en Apartadó, alcalde nuevamente, y por una ocasión muy feliz, una ocasión que creo que es muy importante para Apartadó y para todas las poblaciones que se van a beneficiar de esta obra que hoy estamos poniendo a funcionar. En mi plan de desarrollo puse tres objetivos fundamentales, más seguridad, más empleo y menos pobreza. Ese último es el que a mí más me entusiasma. Los primeros dos son condiciones necesarias, son medios para llegar a un fin y es lograr la prosperidad para todos, disminuir la pobreza en este país. Por eso, venir a Apartadó no a un consejo de seguridad, aunque sé que son necesarios y la seguridad es la base del progreso, sobre eso se construye el progreso, pero venir a darle agua a miles de miles de colombianos que no tienen hoy acceso a agua. Es increíble que en nuestro país, cuatro millones de colombianos no tienen alcantarillado, siete millones no tienen acueducto. Y dentro de ese déficit, un departamento como Antioquia está entre los primeros diez lugares. Por eso, cómo celebro que estemos reduciendo ese déficit. Y cómo celebro, gobernador y alcalde y doctor López, que hoy podamos mostrar ya un resultado concreto, otro resultado concreto en ir disminuyendo esa brecha y dándole a miles de miles de antioqueños, urabeños, agua. La gente no se da cuenta de lo que significa no tener agua hasta que no la tiene. Mucha gente que nunca la ha tenido, que le llegue es como un regalo de Dios. Y es que es un regalo de Dios, el agua al fin y al cabo es un regalo de Dios. Pero muchos de nosotros que tenemos acceso a agua, acceso a un alcantarillado, acceso a las necesidades básicas, cuando no la tenemos, ahí sufrimos lo que es no tenerlas. Por ejemplo, cuando no tenemos seguridad, mucha gente da la seguridad como un hecho. Cuando no la tienen, ahí es cuando la aprecian. Por eso, darle a una población agua es un paso importantísimo para satisfacer unas necesidades básicas y así sacarlas de la pobreza. Y eso es lo que a mí más me entusiasma como presidente, es poder dar ese tipo de pasos. Ir poco a poco en la medida de lo posible y lo más rápido posible, pero yo sé que no se puede hacer todo de un día para otro. Pero dando pasos como este que estamos dando hoy, que va a beneficiar enormemente a miles de personas. En Chigorodó son 35.000, en Turbo 105.000. En total son 364.000 personas que van a ser beneficiadas. Eso es algo muy importante y el porcentaje de cobertura en todas estas poblaciones, de apartado de Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo, el porcentaje de cobertura aumenta sustancialmente. En unas más que otras, pero en todas estamos llegando, ojalá podamos llegar al 100%, porque esa es una necesidad básica, que sin esa necesidad satisfecha, pues esa lucha por sacar a los millones de colombianos que viven hoy en la pobreza extrema, no va a ser posible. Por eso, ojalá pudiera tener estas experiencias todos los días. Y quiero agradecerle a EPM también, es una empresa que ha dado ejemplo al país en muchos sentidos. Lamentamos que el doctor Federico Restrepo no haya logrado llegar. Sé que tenía todas las intenciones de llegar, pero son situaciones que no están bajo el control de nadie. Está de todas maneras muy bien representado, doctor López, por usted y todos sus funcionarios, todos sus empleados. Decirle a todos que los felicito. Me mostraron rápidamente en qué consistía y la tecnología que utilizaron y cómo va a funcionar. Es un paso bien importante, bien importante. Eso es lo que los gobiernos, tanto nacional como departamental como municipal, debemos hacer y es obras de este tipo que puedan beneficiar directamente a las poblaciones y sobre todo a las poblaciones que más lo necesitan. De manera que estoy muy contento de haber podido asistir y abrir esta llave. Que afortunadamente la ministra que me vive cuidando, entonces dijo, no, abra la llave primero, ¿qué tal que no funcione? Entonces, por eso me dijo, no, hable después de abrir la llave, ¿qué tal que pronto vaya a abrir la llave y no funcione? Entonces, imagínese lo que eran, afortunadamente funcionó, funcionó muy bien. Y aquí hay una planta que va a ser un gran beneficio para miles de miles de antioqueños. Señor gobernador, yo sé que usted también, pues, es copartícipe y socio de este proyecto. Me contaba que usted deja la gobernación con unos índices de pobreza muy importantes en el sentido de que se logró avanzar como pocas veces se había avanzado en los últimos tiempos. Eso, por supuesto, debe ser un motivo para usted de gran satisfacción. Yo quisiera, cuando yo termine la presidencia, poder decir lo mismo. Yo dejé al país con muchos menos pobres. Eso para mí sería suficiente, es decir, valió la pena este gran esfuerzo de llegar a la presidencia y de trabajar por los colombianos. Ese debe ser el objetivo o uno de los objetivos primordiales de todo gobernante. Les dije a los nuevos alcaldes, a los nuevos gobernadores que asumen en 15 días que trabajemos juntos para lograr objetivos sociales. El buen desempeño económico es una condición necesaria, como el empleo es una condición necesaria, como la seguridad es una condición necesaria, pero no es suficiente. Hay que focalizar los esfuerzos y lograr realmente que el bienestar de los que más lo necesitan vaya mejorando cada día más. Tenemos planes muy ambiciosos en ese sentido. Estamos trabajando. Hemos avanzado mucho. Lo que hemos hecho en 16 meses nos hace sentir muy satisfechos, pero también nos hace trabajar el doble, porque sabemos que las necesidades siguen siendo muy grandes. La economía va bien, por eso se logró un aumento del salario mínimo del 5.9%, un aumento neto, 5.8 más el componente de transporte 5.9, dos puntos, más de dos puntos por encima de la inflación, y casi tres puntos por encima de la inflación esperada del año entrante. Eso es un aumento muy generoso, pero eso se logró gracias a que esa condición de que la economía tiene que ir funcionando bien se cumplió. La economía va a crecer este año, yo esperaría que cerca del 6%, entre el 5.5% y el 6%. Eso es un crecimiento muy importante, sobre todo en una coyuntura tan difícil. El invierno, que ustedes han visto cómo nos ha golpeado, yo no he tenido un solo día de tranquilidad frente a ese invierno, porque la niña no se ha ido. La niña nos ha golpeado. Al principio, pues con toda esa ferocidad, luego nos siguió golpeando. ¿Qué quiere decir que nos siguió golpeando? Que llovió mucho más de lo que llovía en esa época del año, y ahora vuelve y repite ese fenómeno. Está lloviendo entre 3, 4, hasta 5 veces más del promedio. Lleve sobre ya montañas, aquí como Antioquia, que están derritiéndose, porque ya no tienen la capacidad de absorber el agua. Entonces, es como una esponja que está llena de agua, el agua llega y se escurre, y por eso se están deshaciendo las montañas, por eso estas víctimas del día de hoy, deslizamientos y crecientes súbitas. Eso es lo que produce ese fenómeno de la niña, que infortunadamente nos ha tenido muy golpeados durante todos estos 16 y pico de meses. Pero eso no ha sido motivo para que no sigamos trabajando en nuestros objetivos fundamentales, que es darle más prosperidad a los colombianos, proyectos como este, darle más empleo. Es importante resaltar que la cantidad de empleos que se han generado en Colombia en los últimos tiempos, en los últimos 16 meses, más de 2 millones de empleos, en el último año 1.540.000 empleos, para ser exactos, es la cifra en términos relativos más alta de cualquier país. Eso es algo muy importante, pero nuevamente es un medio para lograr un fin, que es sacar de la pobreza a los millones de colombianos que viven en la pobreza. De manera que me voy muy satisfecho. El día de hoy venimos de la inauguración de un pueblo indígena, la población de Emberá, de los indígenas de Emberá. También un paso importantísimo en la reconciliación, un pueblo de 84 familias que retornan después de haber sido desplazadas por la violencia a un ambiente digno, con necesidades básicas, satisfechas. Una comunidad que quiere rearcer su vida es otro paso bien importante en el progreso de este país. Y darle agua a tantas miles de personas hoy es otro paso importante. O sea que comenzamos esta novena navideña con dos pasos muy importantes, el pueblo indígena y esta agua para los cientos de miles de antioqueños urabeños que se van a beneficiar. A todos, felicitaciones y muchas gracias.